Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En este video vamos a hacer un unboxing de juguetes. Y la verdad estamos muy agradecidos. Muchas gracias, Lulu. Un gusto, un gusto. Lo prometido es deuda. Estaba esperando que se junte bastante porque habían pedido de una caja, pero pues esperamos a que se junten bastantes para que valga la pena la transmisión para ustedes y que vean realmente el trabajo que hay detrás de este tipo de ventas, de este tipo de lo que llega, la emoción que no sabes qué te llegó, qué no te llegó. ¿Cómo llegó? Y para que ustedes puedan verlo. ¿Son cuántas cajas fueron al final? 12 cajas. Son 12 cajas. Una es, ahí pueden checar. Y les comento, Lourdes Arce es, yo la conozco, es mi amiga de años, pero ella tiene su tienda en línea. ¿Dónde te pueden encontrar? Estamos como Lourdes Arce Lulabay Toys. Esa es la tienda virtual. En Facebook. En Facebook como perfil personal. Tengo la página, pero sí se me complica mucho porque la página se mueve. O sea, los comentarios no los voten en orden, pero también ahí pueden checar y pueden checar lo que se sube, se suben los videos ahí, pero las ventas directas se hacen en Facebook. Ok, entonces síganla en su Facebook como Lourdes Arce. Lourdes Arce Lulabay Toys. Ok. Y también, de repente, llevas los juguetes al tianguis. Llevo los juguetes al tianguis los sábados a partir de las 3 de la tarde a las 10 de la noche, dependiendo del estado del clima. Ahorita sí pueden ver un tantito. Está nublado acá, ayer llovió, está muy mal el clima. Y yo muero con el clima, literalmente. Y sí se me es un poco complicado el estar yendo a los ianguis, pero yo subo mis avisos cuando voy, cuando no voy. Y si hay entregas en algún caso, las hago acá en casa. Claro, entonces, de verdad, síganlo en sus redes sociales para que puedan, pues todo lo que vamos a mostrar, se van a hacer ventas, varias ventas, y ahí con ella, pues pueden, ya saben, el contacto para comprar. Entonces, si les parece, pues vamos a abrir una caja porque ya nos emociona. Empezamos con la más grande para que puedan ustedes ver. Y ustedes saben, yo soy coleccionista de juguetes, y de repente me han preguntado, ¿dónde compras tantos juguetes? Pues aquí está el contacto. Muy bien, qué padrísimo. Sí, es un poco complicado la, porque sí me las forra bastante bien, o hay cuestiones de que sí llegan un poco maltratadas las cajas, porque te las pican, porque te quieren robar lo que hay adentro. Entonces, muchas veces, como ven, que son muchos envíos a la misma rota, pues sí quieren ver qué contiene, o sea, no solamente a ustedes les ganan de que, a ver qué contiene adentro, hay varios. Para empezar, ya vimos que vienen súper bien forradas. Súper bien forradas, o sea, son varias capas de forro. Hay quienes sí se esmeran, y sí es un poco, pues, tedioso, pero pues, ahí les vamos. ¿Ya están preparados? ¡Ah, no quieren, no quieren! ¡Ya quiso! ¡Yay! ¡Wow! Miren cómo vienen los juguetes. Están completamente forrados. Miren, este es uno de los Simpsons. ¡Qué padrísimo! Está marcado. O sea, la mayoría son cosas originales. Están muy bien forrados. Obviamente, ni siquiera se ve qué es. Esa es la labor, que hay que destaparlos, ver que no lleguen. ¡Tú échale, agárale! Así como que cae, cae. Y, obviamente, de todos los juguetes que van a ver acá, hay encargos. Gente que le compra a Lulu, que ya le hace sus pedidos, sus encargos. Entonces, de lo que van a ver, que estén pendientes de la publicación. Ahí también las son, muñecas. Una monza. Una de... Es de la Super Hero Girls. Uy, sí vienen bien envueltos. Sí, los videos vienen muy bien envueltos y compactados, para que den más cosas las malas. O sea, mientras más productos llenen. ¡Ay, es una Jessie! Es carterita. ¿En serio? ¡Ahí está, mira! ¡Wow! Original de Toy Story. Sí, de hecho tiene sus etiquetas, miren. Se fijan de los detalles. Y están súper bien cuidadas, ¿eh? Súper bien. Me encanta. Este es un... Este... El de... ¿Cómo se llama el Rapunzel de... ¡Ah, Pascal! ¡Ah, Pascal! ¡Ándale! Pero en mi mente solo había Gecko. ¡Oh, my God! Llega un momento que... Sí se batalla. No, pues es una chamota, ¿eh? Sí. Son dos. Dos pokémones. De hecho son parejas. Sí. Vean esto. Este es un... Hulk. A ver, ¿qué más podemos sacar? Es que sí está complicado el asunto de... ¿Por los colores? Yo creo que este es... ¿Ana? No, es que están compactados y sí realmente estén... Por los colores yo digo que es Ana. Sí. Vamos a ver qué hay. ¡Oh, my God! No pensé que estuviera de ese tamaño yo quejándome luego. Es que luego las cosas por cámara no se aprecian el tamaño que realmente tiene. Y sí vamos a tener que sacar algunas cosas. Esto creo que es una Úrsula. Ya compactada. A ver, permítame. No, no es una Úrsula. Mentí. ¿Qué será? ¡Oh! Es de Disney. Igual tiene sus orejitas. Bien compactadas. Ya las vieron como estaban. O sea, de un paquetito así, termina así. Exacto. Ahí está acá. ¡Yay! Aquí era. Mírala. No, sí hay que ver cómo. Es mochila. Está muy bonita. Esta es una cajita de Frozen, de las casitas. Ok. Para que sea un poco más ágil, voy a decir lo que son. Este es de Pau Patrol, si no mal me equivoco. Vamos a dar una cortadita para que miren. ¡Oh! Es el helicóptero amarillo de Pau Patrol. Ahí está, miren, ahí pueden ver. Es que ya son cajas muy grandes. Ya son cajas muy grandes. Ya hay que ver. Este yo pensé que era chiquito. O sea, yo no pensé que fuera de ese tamaño y no lo podamos hacer. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Ese es usted? Ahí está. Ahí está. Ahí va. Oh, my God. Ah, no, no es de Pau Patrol. Es de Barbie. Oh. A ver, me hace los dejo acá arriba. Como el avión. Como el avión de Barbie. Es un avión de Barbie. Este creo que es Ralph. Se puede ver aquí de ladito. Es un Ralph que se puede ver ahí de ladito. Acá se van las uñas, no se pueden poner uñas de postizas porque imagínense así, ahí se van a ir, ¿no? Ah, lamentablemente por el trabajo no podemos llevar ese tipo de accesorios. Y dentro deben de haber más juguetes. Usualmente rellenan para que no estén, para aprovechar el tamaño del juguete. Rellenan por dentro. Ah, ok. Ya, ya. Entendí. Para aprovechar el envío. Para aprovechar el espacio. Ahí está, miren. Está enorme. Voy a estar pendiente de la venta porque ese está padrísimo. Es que se habla. Es el que es de plástico, pero habla. Ok. Es que además está súper pegado. Hay una tijera, miren, 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 espérame. Para que no lo estés batallando por ahí. Es que ahorita nos van a hacer sudar. Está nublado, no hay frío, hay mucha humedad. Hay, el clima es de lo peor aquí. No, no muy apto por extra. Estos extranjeros. Está padrísimo. Sí, acá traen sus. Para colocar las sillas. Está muy padre. Dios, ya lo llevé más. Bueno, lo voy a ir. Ahí va saliendo, ahí va saliendo, ahí lo pueden ver. Y ven que está llenísimo de juguetes. Llenísimo de juguetes, sí. De una Pocahontas. Ahí pueden ver, miren. Este es de Godzilla. Wow. Este igual es de Godzilla. Miren esto. O sea, amigos, lo que va a haber en la venta, ¿eh? Otro, verdad. Varios de LOL. Llegaron muchos de LOL. Hay niños. Creo que estos son hermanos. Pareja. O ya en esas alturas, no se sabe qué es. Hay una Pocahontas. Qué belleza. Vean qué bien los adaptan. Este creo que es de... Este, la línea de... Tiene sonidos. Tiene movimiento. Este, este... Ay, creo que es Little People. O algo por el estilo. O sea, miren. Este es un destino o algo. Estas son ropitas. Este es de la sirenita. Lo que es la falda de la sirenita. Que siempre... Nunca llega ni eso, ni el bra. A veces urge conseguirlo por separado. Para que este... Para que les deseguimos. Trolls. Un bebecito. Y está este... Esta es una silla que pues no tiene nada de accesorios. El avión viene completo con sus sillas normales que lleva. Y acá la cabina. Pero no sé si la cabina se abra. No sé. Se saca la silla y se mete la Barbie. Sí. Pero está completito el avión. Para quien guste. Bueno, este ya lo pasamos para acá. En lo que seguimos. Porque si no, nos va a llevar siglos. Solamente lo que hacemos es un... Cuando me llegan las cosas... Es un chequeo general. Porque pues si no, no nos alcanza el tiempo. Otra, Mickey. Un, este ya los cazafantasmas, el malvavisco. Ay, qué bonito. Está marcado. Un poco sucio, pero eso se lava y es que ya sale a la venta. O sea, todo tiene su proceso. Sigan manchados. Ese es de Jurassic World. Está muy padre. Otro, Mickey. Es que sí los aprietan mucho. Vean esto. Un Popeye. Este es un castillo de Frozen. Que igual debe de tener juguetes adentro. Este es un Popeye. Está padrísimo. Sí, es muy difícil conseguir ya los juguetes de Popeye, Oliva y... Todos los de esa línea. Porque pues obviamente tú vas al súper y no encuentras ningún juguete de Popeye. Claro, ya no hay. Ya no hay. Para los coleccionistas eso es oro. Bueno, porque hay toda la misma familia de esos, del mismo tamaño, de la misma edición. Y es conseguirlos uno por uno. Ahí está, mira, el castillo de Frozen del Lido al Pico. Guau, qué bonito. Sí, está enorme igual. Tiene cosillas atrás. Pau Patrol. Estos son Zunzun. Son accesorios de otra casa de Frozen. Que no es esta. Esta es más chiquita. Y una Nika. Un portabebé. Son accesorios de Barbie. Como pueden ver son juguetes ya más grandecitos que no caben en una caja normal. Y aquí sigo con el Popeye. Estos son tres, este, Zunzun. De todos de Dory. Está la ballena, la tortuga, el pulpo. Y creo que la, la, este. ¿Es la tortuga? No, la, no, la tortuga. Este es el, ¿cómo le llaman? La beluga. La beluga. Este está genial. Sí, lo que está apretado, que ya se desinfló la, la, este, el plástico, se pone al sol y solito vuelve a tomar su forma. Nos mandan así apretaditos, pero vuelven a tomar su forma sin problema. Muy padre. Ya te sabes todas las técnicas para... Sí, pues ya, pues ya llevamos en este negocio ya más de... Ya aproximadamente 15 años. Un poquito más de 15 años. Un Ken. Está completamente articulado. Ahí está, no sé, ah, es un pluto. Un pluto y de entrenando a mi dragón. Ah, qué bonito. Dos en uno. Hola. Es que los empacan así para que, ya verán de qué tamaño estaba la bolita, los compactan para que sea más reducido el espacio. Sí, está súper bien. Y se puede aprovechar el envío. No, y los juguetes no se dañan, o sea... No se dañan. Simplemente es para aprovechar el envío. ¡Oh! Padrísimo. Bueno, pues seguimos. Ya adelantamos algunas cuantas cosillas. Este es un Sbem de los de la talla de 12 pulgadas. Ese que jarra el triné. ¡Jala el triné! Se me alengo a la traba. Pero, pues... Esta es una mochila de Doctora Juguetes que tampoco, no, es muy común verla acá. Ahí está, miren, completito. Es bastante pesadito. Tiene los orificios para anclar el trinío de Ana y Elsa, pero es la escala de 12 pulgadas. Este, miren. Este es el maletín. La mochila. La mochila de Doctora Juguetes. Y como ya les habíamos mostrado... Un Furby de los... ¡Uh! Del año de alcaldo. Padrísimo. Son los primeros Furbys que habían que abri, mueven, cierran sus ojitos, su piquito igual. Los negros con etiqueta. Lo vamos a conseguir con etiqueta que ya es muy difícil. Así es. Vean qué cosas tan bonitas. O sea, además de que tiene los accesorios de Doctora Juguetes. Llegó un Power Rider. De los grandes. Power Rider. Carro de pony. Sonic de carterita y llavero. Un mueble y un Mickey. Carritos de Pau Patrol. Y de esta caja creo que ya es todo, ¿verdad? Y de esta caja ya es todo. Ahorita regresamos todo a la caja para que nos quede espacio. Vamos regresando todo. Y vamos a ir regresando todo. Se nos había ido cerrado. Vamos a ver qué es. Ah, igual. ¡Ay, mira! ¡Es pisto! ¡Es pisto! Pero trae otra playera. Ok. Y si les parece, pues movemos esto. Para que venga otra caja. No se pasa por acá. Esa no es ayudante estrella. ¿Para qué vean la diferencia de Ventura? ¡Ay, mira! Esa es la mascota de... De llaga, no sé si le... ¡Oh, sí! Y el cansancio. Aquí ya se pueden ver más porque son empaquetados. Sí, ya se pueden mostrar más. Ya están nada más empaquetados. Este es Pikachu. Este es el avión de la mujer maravilla. Como la primera que sacamos, son grandotas. Son las Super Hero. Otro malvavisco, pero ya quemado. Otro malvavisco, pero ya quemado. Después de él, ya viene quemado. Spider-Man. Hay luchadores. Una pila. ¡Gracias por la pila! Se necesita mucho. Este, si se acuerdan, es de un viejito de las caricaturas. Mr. Magoo. Sí, exactamente. Mr. Magoo. ¡Wow! O sea, del año de caldo. Una Go-Go de Baymax. ¡Oh! Genial. Funko de... Este... El Guasón. Lo que nos comentaba Lulú, que a veces ya no vienen completas con todo el vestuario, pero luego las piezas se consiguen aparte. Sí. Un Stitch. Rock and Rollero. Un King Kong. Este es de... Este, en Kim Imposible, es acompañante. Ok. Hay varios luchadores. Este es Mulan. Ahorita les muestro la versión. Esta sí vale la pena abrirla. Es de la nueva versión de la película. Igual no es muy común verla con el traje de este... Siempre la vemos con el vestido de Geisha. Sí, exacto. Y acá, esta edición, no es muy común verla con la armadura. ¡Wow! Está hermosa. Tarzan. Igual vale mucho la pena abrirla. Igual usualmente pierden lo que es el taparrabo. Esta es... Es este, Tomb Raider. Tom Raider. Ahí lo pueden ver. Tarzan, está guapísimo. Las pequeñas manchas igual se le quitan. Es parte de un... El post trabajo de detrás de cámaras que no ven. Power Ranger de la versión de plástico, pero con cara de humano. Estos no traen el casco, supongo. Creo que sí, porque veo que tiene un... Algo como para cargar acá atrás. Esta es una MTM, completamente articulada. ¿Es una Jasmine? Esta es una edición. Vamos a tapar para que no nos censuren el video. Pero son de látex. O sea, no hay la extremidad como tal que se pueda... Ahí voy a quitar el pelo. Como pueden ver, que se pueda este... Se levanta la mano. Es de alambre. No hay la extremidad como tal, como que viene la articulación. Claro. Y la cara es muy bonita. Esta, ¿cuál es? O sea, son... De las gemelas Olsen. Wow. Carro de Pau Patrol. Un Aladim. Hay más luchadores. Que ya se irán sacando. La venta se irá haciendo poco a poco. Obviamente no puedo hacer una venta masiva de todo esto, porque me voy a demorar siglos. Este creo que es Tantor, de igual de Tarzan. Ahí está, miren. ¡Ay, qué bonito! Igual traen su sello de Disney y todo. Les muestro. Otro troll de... Es un pato. Este no sé de qué es. Tortugas Ninja. Son las mutaciones. ¡Ah, no! Es un reno. Pensé que era un pato. Es un troll, pero de reno. Joker. Un Eric. Ya vieron que las piezas de la ropa luego se van siguiendo y se arman. A veces llegan completos, a veces no. Ah, ya mostré el Gorila. De esta caja, pues es más pequeña, ya sería todo. Un Kristoff pequeñín. Un Kristoff pequeñín de los Todder, pero de la línea pequeña. Un Tritón. Claro, de los de Vanellope. Pokémon Tommy de los antiguos. Nunca hay otro, ¿no? Sí, es la evolución de este a este. Sí, creo que ya serían todos. De esta caja ya está. Ya guardamos y traemos otra. No, no están pesadas. Ya estamos acostumbrados al manejo. Como pueden ver, ya están más abiertas. Son de aproximadamente... Hay que limpiarlos, hay que adecuarlos para que ya salgan a venta. Por eso digo, no puedo hacer una venta rápida porque sí hay que acondicionar para que ustedes lleguen al producto. De 18 pulgadas, viene más de 20, 40 centímetros, 45 centímetros aproximadamente. Hay mucho juguete pequeño que también saco a la venta. Hay de los dorables. Yo tengo la gana de este. Miren, al Mickey. Una versión muy rara de Mickey. Hay de Fortnite. Yo creo que alguien que va a querer. Sí. Hay de este. Este está acá en la otra parte. ¿Tienen imam? Y dije, ya se me rompió. Pero no tienen imam. Miren esta Tinkerbell. Hay accesorios, por ejemplo, de Baby Alive, de muñecas. El Ding Dong. Mira este. Este es un collavero. Moana Micro Machines. Estas son aditas tipo... No veo la marca. Miren, están hasta el del piecito, están articuladas. Si pueden ver. Sí, padrísimo. Cambian de pelo. Ah, no, este no es. Pensé que era la pelica. Un vestuario. Vean esto. Qué padrísimo. Un Fasma. De los minis, minis. Bajo de espasco. Mira qué padre. De Fortnite. El diablito de... Ay, tiene agarrado. Le quise quitar la cola, pero no más. La tiene agarrada. La tiene agarrado en el pajarito de Snoopy. Está padrísimo. Está marcado. Oh, por Dios. No creo que tenga pila. A veces los mandan sin pila. Sí, no tienen pila. Porque, pues, se activan en el trayecto y se puede romper el mecanismo. Yo igual acostumo a mandar y aviso que no mando con pila por lo mismo. Carrito de Mickey Mouse. ¿Es Gastón? Gastón. El de la Bella y la Bestia. Que cambia de cabeza. Oh, qué precioso. Y así como que es toda alucinada. Ay. ¿Cátero? No. Ahí va, ahí va. Es que no... No sé, ahí está. Oh, sí. Sí, sí, sí. Padre de cabeza. Y ya es la Bestia. O sea, de acá solamente es para que se abra. No es para que gire el mecanismo. Es manual. ¿Está para un lado o para otro? Está padrísimo. Llegó la Bestia y Gastón. Los dos. Este igual prende y debe de tener sonidos, pero pues no traen pilas. Esos ya se suben en videos aparte. Con funcionamiento. Con funcionamiento. Este igual. Mike Wazowski igual tiene para pilas. Se ve abajo. Su etiqueta original de Disney Pixar. Funko de Superman. Pony. Creo que es un G3. Es una Generación 3. O sea, te lo sabes todas las luces. Ah, pues ya con el tiempo. De trolls de... De los que vienen en la cajita. Para no quemar marcas y no nos estén... No nos... ¿Megaman? Sí, Megaman, pero es una versión rara. Porque solamente viene la versión azul. Ok. Hay ediciones especiales de Funko. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Es el tren del abuelo de Pepa. Este es de Pau Patrol. Igual este se ve que es de Pau Patrol. El sellito, ¿no? Sí, el sellito que traen. Hay ropa, como pueden ver. Lo que les comentaba. Este es de Barbie. Ok. Este es de Elena de Avalor, creo. Estos ya son de los osos BAP. Traen su huequito. A veces muchos estos lo utilizan para ponérselos a sus mascotas. Se los compran y se los ponen porque tienen para la colita. Están geniales. Un short de quem. Un, este, este de los Animaniacs. Ay, empezamos a sudar. ¡Ay, calor! Sí, pero es que ayer estaba lloviendo y sí estaba un poco complicado el clima para haber hecho el trabajo. Ahí está acá. Lo logré abrir. Es uno de los grandes. Este igual está en U. Es el Jafar. Sí, usualmente estos no es que se rompan. Lo que pasa es que el calor les hace que se les quite el pegamento. De hecho, voy a buscar la cabeza para enseñarles. Vean, es el pegamento que se vence, pero es un pony de los que son de plástico grueso, grueso. Igual son de vinil. Ahí lo pueden ver completito. No es que esté roto, simplemente el pegamento del, yo lo agarro en mi papel. Es que ya se vence y por eso se quita. Acá ya estén trolls y chiquititos. O sea, aprovechan muy bien el espacio para los envíos. Pokémon. Ángel y Stitch. Ay, está precioso. Se vende muy bien, ¿verdad? Todo lo que es Stitch. Sí. Digo de todo porque está ahí para gustos. Miren estos Pokémon. Ay, una corta. ¿No es este nuevo? ¿Esto es Star Wars? Uy, no te corté. No, no. Una de Star Wars, se encaja. Vean, viene bien protegida para que no se dañe. No tengo ni idea de qué se hace. Esos son creo que parte del tren. Las partes del tren. Ah, es un llavero de unicornio. Ah, ok. O lo que le ponen a las estrellas. Las maletas. ¿De Hot Wheels? Sí. Sí, Hot Wheels. Madre sí. ¿Ya vas conociendo, Yara? Ya, leo la marca ahora. Leo la etiqueta. Leo la etiqueta. Es de la liga de los Iron Man. Marvel Legends, supongo. Por las articulaciones. Está completamente articulado. Hasbro, pero pues está articulado sobre las rodillas. Sí, son un poco duras las articulaciones. Se ve que no ha sido jugado mucho. Igual de la mano. Cabeza. Todo. Pecho. Sí, supongo que son de los Legends. Está completamente articulado. Impecable. Sí, se ve impecable. Se ve en el visto. Estos fantasmas. Está pesado, eh. Son los de metal. Son de metal. Son de edición de metal. Están pesados. Están padecidos. Este es otro carrito de Pau Patrol. Ah, no. De pijamas, Sermon. Es de pijamas. Ahí pueden ver. Es diferente la... La... Ese es el de Catboy. El Catboy. Oh, my God. Seguimos. Ah, mira. Es de la... Motoneta de Robin. Y igual por el paso del año ya este... Vence un poco el plástico. Pero pues... Está bien conservada. No ha sido sacada del empaque. Del grandote que estábamos empacando. Pues ya lo desenvolvimos. Porque si nos toma mucho tiempo. Es un Batman. Bastante grandecito. Medida más de 40 centímetros. Completamente articulado. Como pueden ver. Hasta la... Hasta la puntita del pie para que baile. De las rodillas. Esta cortamos para... Liberar. Con miedo de no picar la capa. Ahí está. Completamente articulado. Brazos. Codos. Puño. Piernas. Rodilla. Cintura. Son... 20. 40. Igual 45 centímetros. Casi llegando a los 50 aproximadamente. Ahí lo pueden ver. Está enorme. Completo con su capa. Un poco rasgada. Pero pues... A los que les gusta esto. Saben que les cambian la capa. Le quitan. Le ponen y hacen de ellos lo que se les plazca. Ay. Se movió. Es de cuerdita. Funciona. Sí. Tú jala. A ver. Tú jálale. Listo. Funcionando. Esos son varios. Ya este... Cabo de... Este... De los de... Mario Bros. De... Mario Kart. Mario Kart. Debe de haber... Entre algunas de las cajas... El Mario... El perdonaje que traigan. Ya vieron que sí. Llega completo. Pero pues están muy unidos. Abrimos y ya hay este... Buzz. Este creo que es de... G.I. Joe. Hay Pets y Zunzun. Este es de Mumra. Debe de por allá andar el Mumra. Creo que es parte del pelo. No sé qué sea. Tiene desmanchado. Por eso se pinta con acrílico. Y no hay ningún inconveniente. Nos están echando la mano chicos. Porque así de plano es mucho. Estos son de Pepa. Como pueden ver. Miren. El del envoltorio trae otro envoltorio. Estos son muy bien protegidos. Estos son muy bien protegidos. Pero pues sí. El que vengan bien protegidos también. El de que hay que trabajarle más para desenvolverle. Así que sean pacientes. Cuando vean que... Venta de juguetes. Porque dicen venta de juguetes. ¿Cuándo? Apúrale. Que no se que... O sea, no es tan fácil. Hay un trabajo detrás de cámaras que ustedes no ven. Que hoy están viendo. Que hoy están viendo realmente el trabajo de abrir el paquete. Ver que llegan. Que la cabeza llegó en un lado. Llegó en otra caja. Si de plano no llegó. Porque iba en otra caja que no ha llegado. Que se está llenando. O sea, si es realmente un trabajo que hay que esperar. A veces es un juguete de encargo. Hay este... Pet Shop de Fortnite y de Cars. Vampirina de Infinity. ¿Es de Infinity? Sí. Esto lo que le comentaba Lulú. Que yo no había visto de Moana. Los collares de Moana en blanco. Están muy padres. Y miren hay dos. Así que... Abusados. De Cars y de Fonel. Vamos sacándolos. Luego así pierde una las tijeras. Se había perdido todas las tijeras. De tanto envoltorio. Así llegan varios. Este es de... Igual de G. Joe. Como se agarran en lotes. Pues a veces llegan unos que no son. Está disfrazado de... De este... Como de Robocop. Pero son los famosos dedos. Que en su época tuvieron mucho auge. Este es de Cars y de Batman. Ya volvemos a meter para pasar otra caja. Otra caja. Ya llevamos como tres. Tres cajas. Como tres cajas de 15. Y todavía nos faltan... Ocho o nueve cajas. Seguimos con la apertura de cajas. Y acá ya nos hayan echado en la mano. Vean que vean que traen adentro. Llavero de Capitán América. Una sonajita. De Mickey Mouse. Y esta es la casa ya de los pijamas. Para los muñequitos que van acá adentro. Ay. Se atoran y lloran. Vean esta bebé que bonita. Son los... Son de... Los bebés llorones. Los bebés llorones. Sí. Me encanta su trajecito. Es de flamenco. De flamenco. Flamingo. Como le dicen en otras partes... En otras partes de la república. Este viene, trae sonidos y debe de mover la boca. No creo que traiga pilas. Ya se les mostrará después en el funcionamiento. Siguen llegando envueltos. En el funcionamiento. Pau Patrol. Este... Imaginix. Y The Pony. Sí. Es que lo que les decía. O sea, en que los aprietan, pues se deforman. Es un troll. Son de los... Dam. Si no mal me equivoco. Están marcados. Pero, pues reciben su tratamiento después de... O sea, le vas apretando y ya van agarrando su forma de nuevo. O sea, dejando un ratito al sol y... Se vuelven a inflar. Y ya vuelven a tomar su forma. Acá hay peluches. Son de Masher. Anovaciones de Masher. Este creo que es de... No, dice el libro de la selva. Pero yo si no me acuerdo el libro de la selva es de... Es... Balú. Balú, pero pues no era café. O había otro... Otro oso. O sea, ya me cambiaron hasta los colores de los personajes. Caja. Otra casa de la Lalucia. Igual como pueden ver, llenísima de juguetes. Oh, qué padrísimo. Compactan todo. Pelucas de LOL. Y LOLs. Traje de Anna Animator. Personajes. Este es un Power Rangers. Imágenes. Hay de Hot Wheels. Hay Batman de la línea de Universe. Hay Pets. Hay Star Wars. Capitán América Igual Universe. De Moana. Ay, acá está el... Vean, llegan por partes. Literalmente la espada. De Batman. Hay tal de Star Wars. De Space Jam. Sirenita. LOLs. Mascotas de LOLs. Accesorios. Este es de Lala. Accesorios de LOLs. Botas de Barbie. Lentes de... No sé para qué muñecas sean. No sé si también sean para la... Ah, van acá dice. Se lo dice Koyo Corazón. Pero pues... Pijamas de Mario. De este... Little People. Y de Goofy. Este creo que... No, no es de metal. Es de plástico. Ahí ya vieron. Seguimos con... Otro tipo de... Este... De orejas. Estas deben de tener luz. Acá lleva para pilas. No tienen pilas. Para que no se dañen en el camino. Y prenden. Se deben iluminar. Ray León. Esta es una lámpara proyectora de Ray León. Están hermosos los peluches. Están súper suavecitos. Esta es una mochila de este... De Chococat. Está amplia. Está marcada. Es original de Sanrio. O sea, no es clon la mochila. Son de las... Body. Dos. Clarísimo. Carro de pijamas. Ahí trae luchadores adentro. Trae a la Mujer Maravilla. Trae de coco. Trae de los... Así como estaba el... Son los... Este... Fingerlings. Los colocas en tu dedo. Abren sus ojos. Hay pingüinos. Hay changos. Hay todos los animales. Hay de pijamas. De pets. Rhino. De... Marvel. No quiere salir. Es el Big Show de la WWE. Y de este... Muppets y animalitos. Aquí hemos la mochila. Voz. Acá se trajo bastantes grandes. Por eso no vieron tanto, tanto juguete. Acá hay otra este... Otra Mujer Maravilla en Funko. Son los Funko Mystery o Mini Funko, como muchos les llaman. En dos diferentes versiones. Miren. Hasta la cara es diferente. Una más de... Ya de caricatura y otra más personalizada. O sea, ya más de... 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 Humana. Es ese slime. O... Parecido. Tetera de la... Este, ¿cómo se llama? Me encanta. Cat Dog. Sí. De Cars. Carrito de Winnie Pooh. Con un Batman. Y un... Friday Night. En los osos. Que son así temerosos. Ándale. Pero esta es versión Funko. El Batman. Y un carrito de Winnie Pooh. Ahora regresamos a... A otra caja. A otra caja. Vamos a ver. Bueno, eso es lo que fue. Para que vaya de tapa. A ver, lo saco. Ese está padrísimo. Princesa y el sapo. Que es muy raro y difícil de conseguir ahorita. Como solamente hubo una caricatura de ella. No reeditaron. Y como no pegó tanto. Pues ya es más difícil de conseguir. Bajamos. Pasamos a otra caja. Y acá ya son más peluches. Este es este Marshall. Hasta la patita le envuelve. Yo pensé que estaba... Ahí está. Mira. Este sí tiene sonidos. Por eso. Para que no se está apretando. El camino es BAP. Como pueden ver. Traen su ropa. Usualmente los de la marca BAP traen ropa. Qué bello. Es una marí. Sí. Ay, miren esta belleza. Un Godzilla. Debe andar la cola por acá. Ahí está, miren. Ahí está la cola. No, si estaba lloviendo. Hay que meter la presión. A este le pido ayuda al... A mi ayudante número uno. Debe de tener sonidos. Hay que ponerle pilas. Acá vienen las pilas. Está completito. Pero entre la presión. Es lo mismo del pegamento igual que se vence. Debe de tener sonidos. Está hermoso, grandote. Llegaron muchos Godzillas. Vean qué grande está. Máte. De los ponis. Son los ponis BAP. No todos traen sonido, pero sí. Este es de LOL. Son las alcancías de LOL. Ese no trajo tapa. Pero a muchos les gusta tenerlas así como de colección. Claro. De los... For real. Friends. Ahí está, miren. Oh. Listo. Listísimo. Completito. Es el de la película. Es el de la película. Así. No es como los primeros Godzilla que mostramos. Este es un Kirby. Aunque todo el espacio aprovechan. Esa es una máscara de... Creo que es de Jurassic. Es del Indominus. Siento que estos me van a salir volando. Yo creo que son dos. No, es una que está muy compactada. Es la máscara del Indoraptor. Sí. Por Dios. Vean esto. Qué bella está. Los zapatos. Esta es súper bonita. Ahí está el Kirby. La máscara. O sea, es la que se pone el niño. Y tiene para que cuando el niño hable, se mueva. Estos son de... Monster High. Monster High. Guitarra de Coco. Listo. Estas son las casitas de los... Las camitas de los siete enanos. Oh, qué hermosas. Bañera de Barbie. Una... Mérida Animator. ¿Por qué es Todler? Más bien. Este es de... Pau Patrol. Pau Patrol. Se debe abrir en algún lado. Otras orejitas. Llegaron bastantes orejitas de diferentes... Versiones. Este es de Poly Pocket. Este tiene que abrir... No, viene abierta. Porque solamente tienes que adivinar la combinación para que se pueda abrir. Ok. Muy bien. Empezamos con el karaoke. Baby Yorra... Creo que es de Crochet. ¿Qué le llaman? Está un poco apagadón, pero... Es llavero de Winnie Pooh. Y este es un carro de las LOLs. Oh, my God. Son de las LOLs grandes que se convierten en piscina. Pagadísimo. Y luego se convierte en pista. Acá está el otro asiento. Ropitas. Ropitas. Por ejemplo, este... Este es de Esmeralda. De Disney. Este creo que es de Mal de Descendientes. Hay que lavarlas, obviamente. Más ropitas. Elena de Avalor. De Mulan. El short del Ken estaba por allá. Este es de... Este... Ana. Y una ropa de las... Este... Superhero. Ok. Hace unas ojonas. Regresamos todo. Para abrir otra caja. Máscara de... Batman. Con Chippie Dale adentro. Igual originales de Disney. La máscara debe tener sonidos y prender. Más pelotitas. Es un Pony Llama. Y tiene para meter... Ah, es para luz. Pensé que era mochila. Transformers. De raya. Hay camiones de los de... Ay, bueno, ese sí, llegó un fallo. Pero pues, ni monos. ¿Se acuerdan de las uñas que les dije? Pues ya llegaron al reemplazo. Ahí se cayó. Ya hay para... Mostramos más. Hay ponis. Estos creo que son... Vienen de una edición especial. Esta es una versión rara porque tienen... Si se dan cuenta, está visca. Así es la Pony. Se limpia, obviamente. Esta es plastilina o... O sea, que traiga. Pero es una versión difícil de conseguir. Precisamente porque está disquita. Y es una Pony rara. Igual. Y más en la versión negra. Llegaron muchos de los... Pingerles. Ay, no mostró la... No, la Mimi brujita. Está preciosa. Para los que decoran su casa de Halloween. Lulú, estos zapatitos de ratón. ¿De qué son? ¿O de qué serían? Veanlos. Te dejo uno. Ah, es el par. Están preciosos. Pues no sé si... Ahí haya... Este... Alguna versión de... Algún ratoncito grande que los traiga. Wow. Hasta eso hay que investigar de dónde viene. ¿De dónde? ¿Qué son? Porque pues uno... Pues agarra lotes, agranden. Más ropitas. Creo que esa es la cola de la sirenita. Pero ya la... 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 La toddler. Vean ese unicornio. Qué bonito. Hay más zapatos, ¿eh? Hay de Monster. De Monster. Ah, esta viene completa, miren. Es la cola de la sirenita. Y el... Oh, qué bonito. El bra. Sí, está padrísimo. Este es un este... De Mulan. Tokidoki. Ahí sí hay ayuda porque el Hansel está trabajando así a mil por hora. Y de plano, muy precioso de Mulan. Recuerden chicos, se les hace el recordatorio de todo lo que se está sacando. Hay cosas mías, hay apartados. Así que no todo lo que de Brenda y Brenda dicen, es que esto no salió. Lo vi en el video. Lo vi en el video. Pero hay apartados, hay gente que hizo sus pagos y pues hay cosas ya apartadas. Como del Winnie Pooh para el Minnie. Exacto. Para los que tienen niños, bebés, más accesorios de LOL. Hay otro zapato acá. Este es de Monster. Bebé, este... Biberones Baby Alive. Voy a desenvolver esto. Vean qué de qué tamaño. A ver qué nos va a traer. Este es de los ponis de los... Igual de la misma versión negra. Debe de estar la cola. Este... Igual de los negritos. Si han visto la serie de ponis, son los que... Con los que compite este... Rainbow Dash. Para las competencias. Más ropitas. Esta es la ropa de... Esta es de la Bella y la Vesta. ¡Qué bonito! Está enorme el Pokémon. Está enorme. Precioso. Muy bonito. Vamos a pasarlo de este lado para seguir mostrando. Este es de Tiana. Ah, no. Mentira. Es de este. De bestia. De bestia. De la Bella. Este es del Ken. De Barbie y de Toy Story. La capa de Ana. Más vestiditos. Más ropita. La otra parte de Ana. Esa no sé de qué sea. Pero dice Disney. Ahí si pueden checar. Dice Disney. No sé de qué. Princesa sea. Hay que checar. De Moana. De... Creo que de Monster. Estas son ya muñequitas ya más grandecitas. Como The Baby Alive. Esta es Tiana. Esta es Tiana. Está súper bonita. Sonic. Esta es Caillou. Hay muchas versiones de este muñeco. Muchos dicen que el niño... O sea, la caricatura en sí es la versión del niño que tenía cáncer. Que ya falleció. Y la mamá es la que cuenta la historia de las aventuras de su niño. Para pues en su luto y en su consuelo. Hay muchas versiones de lo que es esta caricatura. Muchos mitos. Hay muchos mitos y leyendas detrás de. Pero este es de plástico. Es muy difícil de conseguir. Porque pues solamente salió en Estados Unidos. Acá en México no llegó. Y verlo así de grande. Mi niña era llanto. Porque no se conseguía el juguete. Pero miren. Eso le voy a dar. Ya te quince. Acaba de llegar. Lo de pijamas. Hay control de Super Hero. Hay más accesorios de LOL. Acecha, acecha. Vean esto. De LOL. Oh my God. Vestimiento de LOL. Oh my God. Este. El sombrero de la vaquerita. Creo que este es el pantalón de la bestia. Ah, puede ser. Otro luchador. Ponies. Este es un libro de princesas. Trae todas las princesas adentro. En miniatura. Wow. Viene el libro. Está en inglés. Y trae esto como para. Como un tapete. Para que se les ponga a las princesas. Y jueguen las niñas. Clarísimo. Ahí están las Baby Alive. Hay ropita de ellas. Hay más ponies. Hay más fingerlings. Mira este que bonito está. Ahí está el zapato. Creo que este es de una de las monstras sirena. Acá está de este lado. Ajá, para que se mantengan juntos. Otro pony. Mira este Mickey. De Jack Sparrow. Ahorita que ya Johnny Depp no va a estar en la película. Van a estar más cotizados. Es de Disneyland. ¿Sí? Sí, es original. Otra de las ponies. Son muchas versiones de las ponies. Hay de pijamas. Baby Alive. Hay muchas llaveritas de estos. Y hay personas. Ah, esos están en la caja. Ya vienen en la caja. Sí, están en su casita. Hay que volver a armar la caja. Son los Pusheen. Cambio que hicimos. Mira, en fin. No quiere salir. Pero vean cómo está. A reventar la cajita. O sea, para que se protejan. Oh my God. Miren esta tiana también. Y esta sí la sellaron. Voy a tener que abrirla. No, no la vais a romper porque luego las cajas van así. Mi tijera, ¿dónde la dejé? La tengo. En la otra caja. Ya se fue. No, no, no. La tenía yo. No, ya está, ya está. Ya encontré la tijera. La tenía yo ubicada en otro lugar del cuerpo. Puros ponies miniatura. Miren esta cosa. Son los bebés. Qué bonito. Ahí está, miren. Son los bebecitos. Ponies miniatura. La abuela. Que anda en su burrito en la caricatura. Uy, la verdad. Otro bebé. Son puros ponies. Funko. Ay. Hasta de la emoción. Es como un tipo Venom, pero de Bane. Ah, perdón. Ah, sí. Ay, mírame. Yo voy a romper la caja. Yo viéndolo. Yo le dije, ¿esto qué es? No he visto el anime. Ando ocupada con otros animes. Ahí vamos a vaciar. Pau Patrol. Rapunzel. Hay de pijamas. Hay de... Estas son partes de la yeda. Están tiana con brillante. Hay zapatitos igual. Hay este... Llaveros de... Zapatitos de Monster, de Barbie, de las... Lolo, my God. Que son un poquito más grandes. Ay, no quiero salir. Calamardo. Yo estoy como que con las princesas. Otra vez, Tiana. Hay quienes con... No sé por qué hay quienes con... No sé por qué hay quienes con... Es exclusivamente de Tiana. Otro de Pau Patrol. De Halo. Este sí veo que trajo más que la anterior. Ay. Como que trajo muchas cosas pequeñas. Este viene el Mickey en otra caja, supongo. Muchas cosas pequeñas. Accesorios de Barbie. Accesorios de ternurines. Este trae un Mickey que tiene sonidos y ese es impulsa el carro. Este es como la carcasa nada más. Pero este trae un Mickey de peluche que tiene sonidos y tiene cosas. Son muchos accesorios. Este es el pajarito de Mulan. De Mulan. De Pocahontas. De Pocahontas. Está el nacimiento Lidl People. Hay muchos accesorios de... Que ya tienen dueña, por cierto. Si no me reclaman y me van a pegar. Ya tienen accesorios de ternurines. Todavía me lo recordaron casi diario. Ya llegaron. Ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron. Por favor, no los vayas a vender. Son accesorios de ternurines. De mi queridísima amiga Rosy de Star. Que siempre está al pendiente igual de nosotros. Bastante accesorios de ternurines. Miren. De las casas. Hay de tren. Están las... Las cunitas de los... Es adulto independiente con gustos bien dementes. Miren esta mega patineta. Sí, miren esto. Es como el otro pony vinil que vinieron. Pero esta pues sí tenía la cabeza ya ahí. ¿Ven qué belleza? Son muy bonitas. ¿Qué más? Nos falta algo por mostrar. Este de Star Wars que está al final. ¿Cuál, cuál? Este es como un tipo ternurín. Pero ya no está tan afelpado. O no sé si es de otra línea. O me estoy llenando a otro lado. Pero lo veo como ternurín. Pero ya no tiene el recubrimiento de terciopelo que se acostumbra. Pero está igual de articulado. Ahí checaremos de qué. Si de ser, ya tiene dueña. Es de Rosy. Este de Star Wars. Aquí. Otro de Halo. Es aquí uno azul. Este es verde. Esos son los chiquititos. Ok. Vamos a ver cómo mostraste uno azul. En el pequeñito. Guay. Estas son las de las Rainbow. Igual están completamente articuladas. Ven, Tapo, para que no nos... No nos cancelen el video. Tiene muy bonito el pelo. Y ahí los zapatos también de las OMG le quedan a estas. O sea que aplica para todo. Ya regresamos todo a esta y sacamos otra caja. Estamos abriendo otra caja. Ya nos están ayudando porque sí es un poco lento el proceso. Otro bebé llorón. Es como un perrito. ¿Perrito gatito? Perrito gatito. Es que gatito tiene la cosa... Pero es que la cara parece de Puck. Sí. Power Ranger. Igual de como de 20, 40 y 5 centímetros. Lleva pilas. Lleva... Imagino que van unos mini Power Rangers acá, miren. Igual acá en los brazos. O sea, sí llevaba cada... Debería de traer. Ya ven que luego aparecen. Traen los brazos. Y creo que en el pecho. No, acá es del sonido. Acá traen la... En el estómago. Ahí está, miren. Tiene para remeter a los muñequitos. ¿Vas a conocer el Power Ranger gigante? Esta es como una palomera, ¿verdad? Sí, de Pau Patrol. De Cars. Igual para los que coleccionan de béisbol. Tiene para contador. De Pau Patrol. De Pau Patrol. Ah, miren, de esas... Otras orejas. De cosa uno y cosa dos, miren. Pero no es oreja y además es la peluca. Perry. Es hermoso. De la Sirenita. Bañera de Barbie. Oh. Geniales. Traje Bap de Tinker. Ay. ¿Cómo ando? Ahí está. Qué bonito. Es Bap. De Tinkerbell. De Tinkerbell. Ahí se ve. Son de los osos. Ahí pueden ver. Esta es una jazmín. Le falta la parte del pantalón. Sí. No crean que estos cartoncitos se van a ir hacia la basura. No. Se reciclan. Todo igual. Vamos en pro de Planeta Te Queremos Verde. Así es. Y la apoyan. Este es de Coco. Igual de las cajitas. Este ya. Igual es un finger, pero pues ya más macabro. Este, de llavero de Kitty. Esta es una Moana, pero no sé en qué versión sea. Igual esta, se ve la carita diferente. Sí. No sé si es de la nueva edición de las Animator que sacaron, porque la carita es completamente diferente. Es un Animator. A ver, voy a abrirlas para que vean la carita. Si quieres que irles mostrando, yo voy a ir desemparcando. Uy, ya tienes más práctica. Ahí está, miren. Sí es Moana, pero es diferente. La que tiene la carita de bebé. Y sí tiene pequeños daños. Es para los que hacen OAC y todo eso, para que le vuelvan a hacer el injerto de pelo. Pero sí es Moana. Me imagino que es de la nueva edición. Power Rangers. Este es Kane de la WW. hay Moana, igual que Moana. Vamos a ver, Pocahontas de las Mini Animator. La Tortuga de Nemo. Pau Patrol. Este es de los Little People de Toy Story. Jurassic. Jurassic. Ven cómo los traen así chiquititos y van. Estás grandes. Un Pokémon. Igual acá hay varios. Este es de Frozen. De la tercera película. Segunda película. Vida de la Muente Max. Ahí está acá. Está vino completo. Miren estos de Pau Patrol. Creo que es el juego completo igual, ¿no? Sí. Porque vienen en sus naves. Y traen al personaje igual. Sí. Hay una edición de... De que son de metal. Son todos en aviones, creo que de metal. Sí, son de metal. Están pesaditos. Otro Pusheen. Para los que coleccionan Pusheen. Y este es el otro. Es como piñata. Es de sirenita. ¡Ay, está bellísimo! Es igual a la marca original de Pusheen. Masha. Otro Power Ranger, pero este ya es más sencillo en comparación al otro. Igual de tamaño. Creo que este es tambor. ¿Por las patas? ¿O del dama y el bababón? ¿Supongo? Sí. No, es un... Es un... ¿Es un qué? ¡Es un Pusheen! ¡Ay, mal! Sí. ¿De Narval? De Narval, supongo. Sí, porque tiene sus dos aletitas. Yo unicornio, yo no... Hace la tortuga de Nemo. O sea, vean cómo los compactan para que den las cosas. Y vean el tamaño que tienen al final. Es un poco más grandecita junto con las aletas. Es la segunda tortuga que sacamos. Ya habíamos sacado una antes. Este, en The Pets. ¡Oh, my God! Miren este Batman. Le falta una bota. Otro Pusheen de llavero. Este es bien fashion con sus lentes. Yo pensé que era más pequeño. Siempre pienso que son más pequeñas. Ahí lo pueden ver. Es igual vintage. Ahorita voy a... No. Tendría yo que desnudar al muñeco para ver qué... Qué... De qué año es. Le falta una bota. Ese sí vino sin una bota. Pero vean la articulación de acá del pie, de la rodilla, de la pierna, de los codos, de las manos. Las manos. Del brazo. Está completamente articulado, pero con el traje. Y no veo que tenga el... Imagino que la capa pues ha de ser así colocada encima. Ahora, ¿por qué no veo para que tenga para pegar acá? Las botas creo que le hacen de un chem. Ya luego ustedes las ingeniarán para conseguirle o hacerle una bota. Claro, claro. Esa otra. Es de Kars igual. De este hay uno más grande en otras cajas. Acá hay de pijamas. Son los dos niños de pijamas. Uno en la versión de niño. Ay, ese se me pegó. Este es de Marvel. Pony. Este es de Paw Patrol. Iron Man de pijamas. Este igual es de Paw Patrol. Ay, vean este. Más navideño, ¿será? Sí, es navideño. Ay, qué bello. Súper acocha, niñitas. Ya empezó a lloviznar, chicos. Vamos a tenerles que cortarle tantito para que nos acomodemos. Nos acomodemos acá. Ahí están los de Paw Patrol. El carro completo con los tres jazz de pijamas. Y ya por acá, ya sería todo. Volvemos a meter en la caja y sacamos otra. A ver, seguimos con la apertura de caja. Como ya nos ayudaron, ya están más abiertas para que sea más fluido él. Este es un Mickey. Miren qué hermoso. Sí, dormidito, dormidito. Estos son los que ponen ya sea en su cama o encima de su sofá, para los que coleccionan. Vamos sacando. Ese es el de Star Wars, creo. Este es un chimuelo, como pueden ver. Este igual va compactadísimo. Es que me da miedo ya cuando son peluches picarlos porque... Ah, sí, el peluche ya se fue. Lo que cae es un vendedor. Así es, Bap. Trae sus alitas. Esos son los accesorios que usualmente no trae el muñeco. Está completito con su cola. Miren ese pork. Es hermoso. Ahí se quiere, ¿verdad? Están súper suavecitos. Porque son originales, vean. ¿Ya vieron? Entonces, vale la pena. Este es un alilo que igual anda bien compactadita. ¡Oh, qué bella! Pero es de las Animator. Sí. Es hermosa. Hay de los troles que ven porque llegaron aplastados. Como ya pasaron su tiempo allá, ya se desplastaron. Hay unos con etiqueta. Me empasó los utensilios de tortura por acá. Esta es una Sally de... O Jack, no me acuerdo. Tipo... Es de Disney. Ah, es un Oogie Boogie. De Funko. Pero de la línea de... Dorps. ¡Oh, qué bonito! Y brilla en la oscuridad. Sabes que tiene la marca. Exclusivo igual. Un perrito. ¿De qué será este? De dálmatas. Pero es el perrito que viene completamente blanco. ¿Se acuerdan? Yo dije, ¿será de dálmatas? Sí, pues sí. Pero no tiene manchas. Otro pony. Sí. Un Oso Polar de Little People. Carro de Hot Wheels. ¿Este es Raichu? Sí. De Pokémon. De Pokémon. ¿De qué quieres...? Si quieres construir un hombre de nieve. ¡Oh, qué bonito! Sí. Trae sus accesorios. Para ponerle las manos. Para ponerle las manos. O sea, ya es más manual. ¡Oh, cómo acá! Lego. Es un perrito. De Creator. Acá igual hay ponies. Cars. Tomas. Varios de Tomas. Ese no sé si sale. No creo que sea de Hot Wheels. Es de otra escala. ¿Este es de Cabas Patch? Sí, ¿verdad? Sí, son de Cabas Patch. Que salieron igual en cajitas. Ahí estoy. Ryder. Una caminita. Es de Durango. La marca Durango. Muy bien, ¿ves? Qué bonito. Un bebé. Parecen a los Newborn, pero pues... Oh, son de látex. El ponerlos con ese tipo de papel no estaría vivo. No creo que sea de látex. Este es de plástico normal. Y son carísimos los de látex. Los ribbon. Es igual de la línea. Misma línea. Es negrito. Es muerto también por acá. Pero pues tiene los rasgos de bebé. A esto les pintan sus venitas. Los hacen más reales. Esta es niña. Ay, qué bonito. Miren, traen su marca de nacimiento. Son la Newborn. Es Berenguer. Tienen hasta el tipo de sangre. RH positivo. Todo, 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 todo. Trae la... La este... La marca de... Es una niña. Te falta el otro zapatito, pero pues... Se lo hacen. Otra acá abajo. Es que son muchos juguetitos. Ay. Este era el lote de LOL. Era. Vienen LOL y accesorios de LOL. Ya no voy a dejar de destaparlo porque sí cayeron zapatitos y ropitas. Vienen la LOL y accesorios. De Pokémon para guardar las cartas. Ay, qué padre. Hacen dos, miren. Diferentes, este... Pokémones. Ahorita les muestro la otra en comparación. No está marcada, pero... No se quita. Por detrás. Angry Beards. Pero... Con quién sabe cuál otro juguete. Oh, miren. Un busto de Elsa. Elsa. Ah, es de los... Este... ¿Cómo se llama? Padres de familia. De... Angry Beards de Star Wars. Un llavero. Es que sí los compactan muy bien. Este es el trabajo después. Antes, perdón, de... Ah, la venta. Mascotas de LOL. Estas se vuelven a poner. Trolls. Los bebés trolls. Este es un, este... Oh, my God. Está bien guardadito un mini Godzilla. Ay, qué bello. Es un pulso de trolls. Aquí abajo traía un... Hay que revisar en todos lados porque traen... Este es el de Dick Basie. A ver, este es el que es de la Lulú. Ay, este... Así como los de... Pues que cantan, vamos a la cama, hay que descansar. O sea, anda la familia Terdudín, algo así. Telerín. Telerín. Acá hay otro. Uno de mis tiempos, sí. O sea, son de la misma línea. Ah, qué bonito. Puppy Dog Pals. De Hot Wheels. Pony. Ay, se niega a salir. Más juguetitos. Ya más miniaturas. Hay de Pets. Hay de Pijamas. Hay de Toy Story. Ahí miren, para veterinaria, si hay alguna veterinaria. Para su consultorio. Ay, se van, se van, se van, se quieren meter los otros. Y aparte vienen envueltos. Este, son los lentes de, este... Mira, culos. No, no, no. Ladybug. Ladybug. Para las niñas que le gustan. Está rayado, no roto. Ya salieron volando los demás. Este es de... Se le quedó el perrito ahí ya, atorado. Pets. Son de los Dino... Dino Blazer, creo. Dino Trox. Son de las cabezas de la doctora Juguetes. Uy, ya está lo que... No. A ver, acá se ve algo interesante. Este viene hasta en caja. Es de Hot Wheels. Ah, ok. Mickey Mouse. Másquetitas. Este, ¿de qué será? Es de Star Wars. Star Wars. Ay, miren. Un troll. Qué bonito. De... Este ya está, está cerrado, pero... Sí, pero pues, viene con la cajita. Usualmente se ven unos muñecos. Acá son puros carritos. Este es de, este... Pau Patrol, el de Ryder. Toca en el Ryder por allá. No sé si sea de ese. Ese sí no lo vi. Y son puros trolls. Este viene de reno. Aquí está el Ryder. Uno de cavernícola y otro. Tienen hasta sus conchitas, miren. Ay, está bellísimo. O sea, de verdad, se los juro. Y de reno. ¿Qué es eso? Entonces hay que darles igual su debida limpieza. Esa es su cariñito. De Rodolfo de reno. Tiene hasta su... Su cascabel. No, está buenísimo. Esa es ropita. Esa es ropita. Está hoy en la llave. De novia. De Barbies. De Barbie. Todos de Barbie mayormente. Ah, y uno de quema. Estos creo que son luchadores. Yo creo que sí. Vamos a abrirlos bien y les mostramos. Sí, son luchadores. Ahí está. Igual están articulados. Sí hay de marca Jack Pacific y hay otros que son de Hasbro. Y no me acuerdo cuál es la otra marca que también manejan de luchadoras. Trolls. Trolls. Obviamente todos están marcados con mi nombre. Hasta eso se toma la molestia. Igual ayuda para que no se revuelvan a la hora de empacar. Es decir, de plano no sé qué es. ¡Ay, un Godzilla! Espérenme, por favor. Voy, 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 voy. Mulan y el príncipe Eric. Esa la manita se le cayó o no llegó. No la traía. No la traía, pues. Ahí no es que llegan incompletos. Que muchos les hacen, tienen la curiosidad de hacerle las manitas, ya sea con, 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 con plastilina de esas, con moldeables. Fome moldeable. Cerámica fría y etcétera, 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 de distintos materiales que utilizan. ¿Pero quieres abrir? Ahí está, solo la parte de arriba porque ya son de la nueva película de Godzilla. Acá está la cola. Sí está completa la cola, la cola da vuelta. Vamos a mostrárselas para que vean. Pero sí, ¿para qué? Hoy sí voy a acabar, René, ya. Ya hasta los músculos. ¡Qué ejercicio! Ahí está la cola completita. Está completo él. Ya terminamos de sacar. Igual no está roto, pueden ver, entra presión la pierna. Ahí está. Lleva pilas, debe de tener sonidos. Está nuevecito. Vamos a seguirnos corriendo. Ya nos está empezando a agarrar la lluvia. Miren qué bonito también. Cuidado, cuidado. Bueno, de esta caja ya échale un chapuzón para que vayan a ver más o menos qué adentro. Vamos a seguir abriendo los paquetes. Estos son, ya vienen mascotas, motos y siguen abriendo mascotas. Eso sí, no sé qué será también. ¿Qué será? Nos quedamos intrigados, ¿qué será? Ahorita averiguamos. Ya vamos a abrir todo lo demás para no quitarles tanto su tiempo y demore mucho el video. Para que estén, sí es un arduo trabajo. Para que ya ustedes vean qué hay en las cajas y no se pierda tanto el tiempo en estar abriendo, 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 abriendo. Lo ponemos en la mesa y ahorita les mostramos qué más hay. Sí. Amigos, solo nos quedan cuatro cajas en la recta final y vamos a ir mostrándoles rápidamente. Estos ya están más embolsados. Este es un bebé llorón. De Lola My God. Trae sus... Debe de estar el otro pedazo de lente. Ay, no quiere entrar. Soy malísima para estas bolsas, Dios. Y así es. No es que esté cuarteado. Así es. Traes como si fuese un, este, como cualquier mujer que anda con el cerebro corteado. Así viene, trae su, este, se abre. Como pueden ver, no está roto, ni está, así es la mica. Y creo que estos son... Maquillajes. Son maquillajes. Son brillitos labiales para las niñas. De Maui, el gigante. Que es que luego llega el Maui y no llega a eso. Se van juntando las piezas. Ay, de Brass. Ve sacando, ya la voy sacando. Para que vaya bien. Oh, es una Barbie vintage. Son de las... De las... Uh, de los años 60. Son de la línea de Lily Lady. Vean el cabello. No es que no tenga cabello. Es tipo afro. Y así tiene el cabello. Esta es otra de las linduras. Oh, por favor, vean esto. Yo cuando lo vi, dije, guau. Se mueve. Se puede sentar. Vean los piecitos, los zapatos. Hasta aquí tiene la parte como aterciopelada. Exactamente. En las piernas. Vean. Está hermoso. Las orejitas. Es una belleza esto. Es una... Y una reliquia. Sí. Más que nada desde los años de los 70. Acá ya son más juguetes. Es otro tipo, como les dije, no era un solo... No es un mismo proveedor al que adquirimos. Distintos tipos de juguetes. Voy a dar la vuelta. Hay pokémones. Hay de Charlie Brown. Hay de Animators. Es otro tipo de envoltura, como pueden ver. Hay de E.T. también. Oh, sí. Ahora te muestro. Saca el de E.T. si gustas mostrarlo. Sí. Mira. Un Totorito. Oh, qué belleza. ¿Estamos ahí? Mira. Un mini, 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 mini Transformer. Como pueden ver. Igual. Veo que está marcado, pero están muy chiquititas las letras. Podemos poner lupa en el video. Hay que poner una lupa. Hay más peluchas. Ya empezamos a medio sacar. Este es de uno de las tantas en variaciones de Stitch. De las pruebas. Ya empezamos a llenar bolsa de peluches, como pueden ver. De Dolly, de otro bebé Llorón. Para que vean que hay sus variantes. Yo creo que este es Clom. Porque este, vea, tienen peluche acá. Y este no. Este trae la pierna. Para que vean la diferencia entre clones y originales. Este trae la pierna de plástico. Y este trae así el peluchón. El caballo de Frozen. Que también está lindísimo. Está completo. De esta iguana, creo que es la tercera. O sea, nomás yo la pedí. Le acuerdo lo que le comenté a Yara. No me acuerdo si la pedí, si no la pedí. Y la vuelvo a pedir. Y me vuelve a llegar. Es que yo revenda varias veces. Es que ni a la memoria ya. Este es su tope. Y vuelven a llegar varias prendas de colores. No sé si puedan verlo. Miren este speech también. De este sí subí el video. Pero de diferentes colores. Está lindísima esa igual. Y sigue llegando ropa. Este es BAP. Son para los osos BAP. No es de Animator. Es más grande. Es para que le pongan al oso. Las casitas de Animator igual. Esta es la de Bella. Y esta es la de Ariel. Este es otro tipo de casa. Ay, se atoró. Traen a Ana y a Elsa. Ay, a eso le traparon la cara. O sea, trae la capa muy arriba. Pero están completitas. Vienen con ropa. Y aquí hay algunas mini, mini Animator. Las de las casitas. Por ejemplo, ya les mostré la casita de Bella. Y aquí está Bella. Y hay otras más de este lado. Está Ana. Está Elsa. Hay unas dinosaurios. Las Rapunzel que me estabas mostrando. Miren. Se sienta. Cabello larguísimo. Hay un montón. O sea, de verdad. Vean esta que belleza. Seguimos. De Godzilla. Un megatrol. Están los mega, mega, mega. Wow. Hay de... Ay. Bueno. Son de las mini Animator. Hay blanca nieves. Está esto. Y el caballo de tiro al blanco. Y el caballo de tiro al blanco. Completamente de plástico. Este para las que coleccionan Star Wars. Son medidores de taza. O sea, para comer. Una media cucharada. Media... De este... Pero se forma un arturito con ello. Me pongo un one cup. O sea, una cucharada. Media tazita. Media... Esta es la media. Media y una taza. Y las medidas están por acá también. Ajá. Y las medidas y medidores están geniales. Estos son los bracitos. Y que traen la medida adentro. Y que traen la medida adentro. Para los que coleccionan y tienen... Y hacen aparte repostería. Y conozco a alguien que estoy viendo que esta repostería colecciona. Este igual me encantó. De verdad. Está muy padre. Otro collar de Moana. Este sí está completo. Bebes llorones. Pero ya más en la versión de los chicos. De Raya, el dragón. Este es de Stitch. Está completo. Igual está nuevo. Pero la edición que salió de la primera película. En bolsa. En bolsa. De pijamas. Cepillo de Ariel. Estas miniaturas de qué son. De Zootopia. Son ratoncitos que te comen las paletas. Vean eso. Estos son los virus de Frozen. Minis, minis, minis. Igual, mucha miniatura. Este es otro parecido al de... Ay, sí. Miren, está apretada. Se mueve sus bracitos. Está muy bonito también, eh. De Jack. Oh. De Peppa. Hay Peppas. Es de George. Ay. El carrito de... El caballo que andan peleando que manda la abuela. Si vieron el episodio. Una tacita de pescados. Es de la sirenita. Aquí es el lente, ¿no? Hay varias de... Ahí está el lente. Ándale, echen en la carita. Para que vean que sí. Sí, llegan. Llegan. Ahí está aquí el bracito. ¿Dónde está el...? Acá. Ahí está acá. Sí llegó completito. Ahí todavía vieron que... Ahí está, miren. Tipo Lego. Está completito con ambos bracitos. Está muy bonita. Por eso vienen las cajas muy bien selladas. Porque se salen de repente. Hay dos versiones de... La misma de Rapunzel. La que sí la mostramos, ¿no? Con Grita sí la mostramos. Ahí está. Pues seguimos con... La siguiente caja. ¿Algo? Es... Ah, esta de... De... Este... En Casa Fantasma. Los de Bratz. Llegaron varios de Bratz. Ya irán viendo ya más a detalle en las... En los... En vivos quedamos. Y seguimos con la siguiente caja. La almohada de... De... Máscara de... Spiderman. Con etiquetas, miren. Esta es una de las... Una de las buscadas. Porque es la que tiene sonidos de Doctora Juguetes. Es muy difícil de conseguirla. Siempre hay una versión más pequeña. Tanto en plástico. Ella sí de por sí es muy difícil de conseguir. Porque no se hicieron tantas ediciones de ella. Ropita VAP. Hay de Tinkerbell. Esta sí de Tinkerbell. Sí es de Animator, creo. Sí es de Animator. Es más chiquita de la otra Tinkerbell que mostré. Vienen las dos alas. Hay que calentarlas tantito para que se endurezcan y vuelvan a tomar su tamaño. Y esta es ropa VAP. Para vestir. Ah, no, no es VAP. Es de las que se utilizan igual para vestir a las Animator. Es de niños, es la chiquita. Ya ver, o de. Este ya es en cargo. Se los muestro nada más para que vean que sí llegó. Es un... Donde se guardan los Zumsum. Es el perrito de la Bella y la Bestia. Es el... Como butaca se llama? Donde se asientan los pies. Ajá. Ese ya es en cargo igual. Pokémon. Estas salieron antes de las Brats. Fueron muchísimo antes de las Brats. Se les ponen distinto tipo de ropa y tienen sonido. Saben, cierran los ojos. Son igual ventajonas. Monster. Barbie. Para que puedan ver. Accesorios de Barbie. Tienes los aretitos. Sí. Ponies. Y ahí estamos casi llenando. Para las que les gustan las miniaturas. Creo que es de los ¿Quién? ¿No? De la película de las caricaturas, ¿de los ¿Quién? De los ¿Para que les sirvan? Esto se usa. Esto se usa. Sí. Ándale. Deditos para... ¡Ay, qué bonitos! Este es este... My Sim. Sí. Este es Barbie. Igual traes de los zapatitos. Los tenis. Esta es de... Traes de las botas de... Que tampoco son de ella. Pero pues todo se va a vender por separado. Porque la muñeca es de este... Esta sí trae el gorro. Ever After. Mira, esta tiene su... Ah, es la que trae... Es la que viene este... Con capacidades especiales o... Con prótesis. Ah, viene con prótesis. Si no lo ves, no. Ni enterada. El Hulk. En su base. De pijamas. De... Spiderman. Ay, Dios. Este no... Ese no lo abrimos. Este no para tirarlo. Está pesadito. Es duro. De Thor. Siempre quedan por ahí, viene del fondo. El chalano copero. El chalano copero. No llegó su paga completa, yo creo, para que no me haya terminado de ayudar. Accesorios de Shopkins. Cars. Y Thor. De la misma edición que de estos. De hecho, desde hace rato salió uno que se me había pegado en la caja. Son de la misma edición. No sé si se van armando o se van formando para que formen un... Estos son de... Este... Ah, estos son dos. De... Paw Patrol. ¿Yagua? Esta es otra, mira, con el traje de Bella. Una edición de Bella. De Mario. Que son las que remojan y traen su glitter y se van a hacer de espuma. Son de la nueva versión. Un zapato. Estas iguales son preciosas. Yo no sé, saqué una a la vez anterior completa. Están muy bonitas. Muy bien los ojos a detalle. De casi como tipo cristal. A eso ya lo mostramos. Sí, son como tipo cristal. Están muy bonitas. Ya seguimos con las siguientes cajas. ¿Se acuerdan de Les Ben que sacamos a la primera caja? Ya llegó el trenero. Así suele pasar que no podemos sacar las cosas porque pues llega una parte en otra caja a la otra y no faltan las extensiones todavía. Que deben de estar en otra caja que está en camino. Recuerden que siguen llegando cajas. Esto es lo que logramos acumular para este unboxing. Esta es bella pero igual una edición antigua. Tiene sus zapatitos original igual marcada de Disney. Pero ya es una edición muy antigua que primero salían a las chiquititas. Otro luchador. Esta es una lonchera igual vintage. Es de 1990. Son zapatitos de Barbie. No los sabré porque luego se me andan perdiendo. Los conservé y viene con su, este, es una lonchera con su termo completo, impecable. No está dañada, no está raspada. Esto es así que como tiene como sticker, se le pasa el alcohol y se le quitan. Son de 45 centímetros, ya medimos. Ya salió el Batman. Dos Batman salieron. Salió el Clon, el Power Ranger también. Salieron varios de este tamaño. Y este que es uno de los pilotos de Star Wars. Y el Spiderman. Hay quienes solo coleccionan este tipo de escala. Tinos de Jurassic World. No, este no es de sonido. Bebé de los increíbles. Sky. ¿Tiene sonido? ¿Tiene sonido el Sky? Tiene sonido acá. Ululet de pijamas. Ay, qué bonita está. Seguimos acumulando. Se va llenando la bolsa. Uno de los ponis de los bebés. ¿Recuerdan que llegaron en plástico? Pues también en peluche, para todo hay. Allí está, por ejemplo, las llenan de cosas. Acá creo que tiene uno. No jugué, no jugué Barbie, señor. Trae una sirenita. Igual de las vintage. Trae ropa. Hermoso, tontín de los, igual que salieron todos de esta base. Hay de todo un poco. De los, de los, de metal. Acá hay otra parte. Sí, están todos. Acá hay más ponis de los minis, como les mostré. De lalas, pijamas, ponis, monster, princesas. Hay de todo un poco. Otro, este es igual. Tiene sonidos. Hay que ponerle pilas para ya sacar más adelante los videos. Son de los que estaban de Toy Story pegados en la, en la repisa que nadie se quería llevar. Iron Man de sonidos. Otro de Frozen. Cars. Este es igual, son como tres o cuatro. Que estén de los de, eso es del fuego de Frozen. Este es de BAP. Que también está muy bonito. Sí, es un Sky de BAP. Y tira el blanco. Es que ahora sí los revuelven y él sabe. Este es léxico. Aquí están las patitas. Andy. Más peluches de bichos, mini. La novia de Chucky, pero en versión bonita. Está padre. Y de Paw Patrol. Secamos los demás peluches. ¿Se acuerdan que les dije que había uno chiquito y uno grande? Pues ahí está, miren la diferencia. Este es de sonidos. Este es el primero que habíamos sacado para que vean la comparación de tamaños. Siempre salen, o sea, uno más chico que el otro. Luego piensan que son iguales, pero no. Otra tina. Entonces, no me las tiras de baño. Bueno, de Alicia, Barney. Yo no pedí Barney. ¿Tú pediste Barney? Este creo que hacía gestos o algo. Es de Cabas Patch. Está marcado. Hay que limpiarlo. Es como es tipo látex. Y se supongo que hace gestos. Sí, esta es de Cabas Patch. Está marcado. Pero no creo que traiga pilas. No creo que lo hayan enviado con pilas. Si son pilas, creo que grandes. Hay que ver igual, checarle de dónde se la aprieta, pero pues ya vieron que ya llegó. Oye, esto miedo da. Acá hay de Pau Patrol carritos y también hay muñequitos. Es más fácil que te acerques. Esta es, la adecuaron para que sea de niña, pero si ustedes ven detrás es la versión del Rex, del T-Rex. Pero imagino que a las niñas también les gustan los dinosaurios. Y la adecuaron para que sea de niña. La pintaron. Hay Monster. Hay de Pau Patrol. Hay luchadores. Este es de Frozen, de Little People. Son para este tipo de muñecas. Pero con los muñequitos de Frozen. Tetera. Y de este lado igual, miren. Tenemos más peluchitos, más Barbies. La verdad es que es demasiado. Hemos sacado demasiadas cajas. Ya llevamos bastante tiempo. Ya no quieren ver juguetes. Miren. Y como les comentamos, estén pendientes de las redes sociales de Lourdes Arce. Síganos en Facebook porque muy pronto va a ser la venta. Así que si les gustó algo de lo que hemos mostrado, síganos en sus redes sociales. Pidan solicitud de amistad desde ahorita para que vean cuando publique ya los álbumes. Van a ser varias ventas que van a ser. Y pues ya saben, entonces les pasamos el dato. De Harley Quinn. De verdad, muchísimas gracias. Esa sí, yo la voy a querer. Para los disfraces de noviembre. Garra de guau. Creo que trae algo adentro. Sí, debe traer más y más. Y miren, seguimos. Y esta es la última caja. Esta es la última caja. Entonces ya realmente hemos terminado de mostrar los juguetitos. Un mini pez en el momento. Está el otro de Animaniacs. Ya ven que estaba en otra caja. Siempre les digo, sí me llega, sí me llega, pero vienen en diferentes cajas. Esta es la que les decían. Esta es una versión chiquita. Ahí está la versión grandota. Les vamos mostrando más. Vean, vean, más juguetes. De Yoda. Este es de, yo pensé primero que era un micrófono, porque me lo hicieron así, pero no, es de Star Wars para los osos de Beauty and Beauty. Es de, de este, los Babs que le decimos. Es una espada de Star Wars. Y acá hay más LOL, más Mickey. Vestiditos. Este es un Mamba de Batman, de DC. Ok. Pau Patrol, Raya, de nuevo, otra de Raya. Hay Trolls. Otras, este es de Chelsea, creo que se llama, es una de las hermanitas de Barbie. De Spirit. Las famosas colas de la sirena. ¿Vieron la sirena? Ahí también vienen con el brasier. O sea, es ir armando el rompecabezas después de abrir todo. O de veces cuando, cuando, pues, ah no, y no se ve esto. Esperar a que te llegue el paquete para que saques. Miren. Ay, sí, llegó desarmado. Acá hay más de los ojones. Pero sí, llegó completo. Acá está en la pierna. Ay, vean esta, qué bonita está. De este igual había llegado otros de la misma línea. Estaban las cajas anteriores. Sí. Este, miren, de Star Wars. Otra cola de sirena, de otra edición. Creo que este es el vestido de, de, de Serena. ¿No? Sí. Ajá. De este, sí, porque acá debe traer la capa. Creo que es esta la capa. Ah, las alas de Serena de, de este, ya en versión Barbie. Sí, de Sailor Moon. Oh. Estos igual son de Star Wars, les muestro. Otra cola, miren, son dos, tres colas de sirena con sus. Este no sé qué sea. Es una de las armas de, de ellos. Ok. Cars. Batichica. Miran qué lindo. De, igual de la, de, de Shrek creo que es. Uno de los dragones, ¿no? Uno de los hijos del, del burro y la, creo que no sé si es la segunda, tercera película de Shrek ya. Después de tantas, de Shazam. Llavero para los que les gustan, los, este, en Converse. La última, sin a ver. Mira, Rosy. Un ternolín llegó en diez cajas. Uno, para que veas mi difícil tarea de conseguir las cosas. Mira el Donald, de la misma línea de las, de las que hemos estado sacando. Mostrando. Acá les mostramos. Otro troll. Y vienen más envueltos. O sea, para que vean que son de distintos proveedores. Unos se esmeran en la envoltura, otros no tanto, pero pues se procura que todo llegue. Así es. Más ropitas. Acá hay más. Y faltan todavía más ropitas. Esos que son, son de pet. Y dale con las bañeras. Yo te dije que me, me salió una fijación por las bañeras, no sé ya. Mi inconsciente hablando. Pero está bellísima. Es de pet. Y se mueve, miren. Aquí les dejamos que se sigan bañando. Miniaturas de Cars. Hay mucho amigos, muchísimo. Ya si quieres echaron un zoom. Así, acerca para que puedan ver todo. Mira, estos son los zapatitos de alguna que hemos mostrado que no tenía zapatitos. Aquí están. Ya son todos los que ya hemos abierto. Siguen habiendo ponis pequeños. Minis de Cars, de Mario, de Pau Patrol, de todo. Ahí está acá el otro pie del espalda. Los zapatitos de animalitos de pecho. Un re-la-cuma. el que pidió llegó esto hay trastecitos miniaturas también hay igual perritos en miniatura para las que compran sus barbies y les gusta ponerlas con miniaturas y llegaron también accesorios, llegaron muchos minis de de Kars y también de tamaño normal bueno chicos pues eso es todo, ah un pokémon para los que buscan pokémon, también igual son muy raros y muy escasos eso fue, ha sido todo que emoción, de verdad muchas gracias con el clima igual me ayuda estamos sudando con lluvia entramos, salimos, entramos, salimos ha sido una ardua tarea, que ustedes van a ver en corto pero pues sí muchísimas gracias por permitirme al contrario, a ti muchas gracias porque como ustedes saben, les comenté al principio del video, yo le compro juguetes a Lulú y siempre es así como que nosotros los que estamos detrás ya saben de la pantalla esperando a que publique sus videos, de que ya a ver, que vas a poner, que vas a vender la venta, ya sabes que no me lo ganen y pues vivir toda esta experiencia a mi me encantó, muchísimas gracias para que vean que hay detrás y que también sepan que cuando me dicen oye tal juguete para mi que de momento me meten blanco en qué caja se fue lo mismo que nos acaba de pasar cuando me dijo, la bañera lleva otra bañera encima y yo, sí a buscarla a buscarla a buscarla igual que esto que lleva esta, una parte viene en una caja otra parte viene en otra esperar a que lleguen las cosas completas para que ustedes vean ya el producto ya final en fotos así es y este, que hay el trabajo detrás de lo que es este Lulavai Toys que es la la empresa virtual por así decirlo tengo mucha ayuda tanto de la familia como de mi esposo mis hijos a la hora de editar videos y todo para que vean lo que hay detrás de el trabajo de un vendedor de juguetes y de colecciones no, admiramos su trabajo la verdad que sí muchas gracias por, por, por conseguimos estos juguetes tan padrísimos sí, de verdad y amigos pues si les gustó este video les recuerdo sus me gustas ya saben que con eso apoya muchísimo nuestro canal como ustedes saben nuestro canal va enfocado a educación ambiental cuidado del planeta y pues también ya saben comprar estos juguetes porque son juguetes que ya tuvieron una un uso y al comprarlo pues le damos una segunda oportunidad una segunda vida entonces pues también ayudamos al planeta y yo soy la bióloga Yara hoy me acompañó Lourdes Arce muchísimas gracias un beso chicos nuestras redes sociales van a aparecer aquí abajito para que nos sigan y nos encuentran como Mariposas Evenus y como Evenus Planet y sus redes de Lulú son Lourdes Arce Lulabay Toys están disponibles para redes se les estaría avisando conforme se vayan subiendo las ventas realmente no puedo subir todo porque ya vieron si nos demoró tanto tiempo verlo acomodar seleccionar que se suban de todo un poco tanto peluches miniaturas cosas grandes y todo para que vaya de acorde va a ser un trabajo arduo ya de semanas que se irán sacando primero saco apartados saco este selecciono lo que me tienen apartado para que se vaya lleno ya poco a poco estén sal pendientes un gusto chicos pues muchas gracias Lulú gracias a ustedes amigos también nos vemos muy pronto y recuerden que entre todos podemos cuidar el planeta adiós amigos adiós adiós